Dentro de ti hay una estrella, si lo ves de las brillarás. Baje del cielo una estrella en el hueco de mis manos y aprendí a hacer huello cuando te dije de amor. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto y avergonzé de mi estrella y llorándome dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentía en mis labios tus labios y a la bola como una ola. Y méjame contigo a la ventana sin escuchar las voces en el viento. Como una ola de fuerza desmedida. Buenas noches señora, buenas noches señora. Hasta la vista, gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista, para mí no hay fronteras y mis sitios cualquiera. Hasta la vista, buenas noches señora. ¡Suscríbete! 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 Que vuela, que bebe en los arroyos, que es fuerte y poderoso sin un sitio adonde está. Voy sembrando ilusiones, despertando emociones que están dormidas. Es el suelo, mi lecho, es el cielo, mi techo y las estrellas. No me importa el futuro, repartiendo saludos, voy por la vida. Buenas noches, señora, recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo, que rueda por el mundo, con mi guitarra cuestas y una historia que contar. Soy una con que vuela, que bebe en los arroyos, que es fuerte y poderoso sin un sitio adonde está. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti, bailando yo en el foro. Bailar pegados es bailar, igual que bailar con los danfines. Corazón con corazón en un solo salón. Vamos bailar, vamos bailar y ven, aprazadísimos los dos. Acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar. Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina Un cartel y banderas de papel Lilas rojas y amarillas Y al darse el sol, la espalda revolta en las faldas Bajo un manto de guirnaldas Para que el cielo lo vea En la noche de San Juan Como comparten su pan Su mujer y su galán Gentes de cien mil raleas Y apurar Y a ellos espero si queréis venir Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta Que arriba mi calle se vistió de fiesta Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor Todo un inmenso jardín Todo un inmenso jardín Y escucha el viento 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 Ay, pues cae el pollo Ahora no nos ha limitado la llama América es América, todo un inmenso jardín eso es América, cuando Dios hizo el éter pensó en América. América, 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 América. América, América, América. Perfume de ilusión de un nuevo amanecer, frescor de primavera por toda eternidad, aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta, salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, tenemos de calor el corazón. Levántense y goce que la vida es corta. Alégrense por fin que lo demás no importa. No te busques otra herida con el mismo error, oigan bien. Levántense y goce que la vida es corta. Alégrense por fin que lo demás no importa. Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena. Con cariño y armonía como el agua en la arena. ¡Qué bueno! Levántense y goce que la vida es corta. Alégrense. Alégrense por fin que lo demás no importa. Alégrense por fin que lo demás no importa. Alégrense por fin que lo demás no importa. Como el agua y la arena. Levántense y goce que la vida es corta. Con cariño y armonía como el agua y la arena. Alégrense por fin que lo demás no importa. La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino Me dijo, ven a mi meisa y yo, le dije, vente conmigo Subimos a un viejo cuarto lozón, hasta el alto nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di, como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella, si tú me esperas, volverás No ha vuelto por la taberna por mí, pregunta los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso Si a alguno le da una copa se va, ¿por qué le enseñas mi anillo? No es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Volveré, serás mi estrella, si tú me esperas Volveré, volveré, volveré Volveré, volveré, porque te quiero Tanto que no entienda Vendrás a tu nombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le engendres a él Y que en su joven bola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata ¿Qué pretendes hacer con niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Mi padre Canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Es dijo este fallo Yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata ¿Qué pretendes hacer con niño de piel? Ah, 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 ah ¡Qué true de la luna! Y tan agred entste deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo en mano, ¿de quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se fue al monte, con el niño ambrado, se allí le abandonó. Luna, ¿quieres ser madre? Y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah. Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Cierra la puerta y calla. Era evidente, eras feliz. Y yo me tuve lastima. Amada, amada, amada mía dulcera, mi gran amor, mi niña mimada. Amada, amada mía dulcer. Date la vuelta y óyeme. Por tu lado Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Tierra la puerta y calla Quizás la culpa ha sido mía Por no oler en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía dulcera Mi gran amor Mi niña animada Date la vuelta y óyeme Amada mía dulcera Mi gran amor Mi niña animada O va a ser, va a ser Quiero danzar con vos, que en la rueda morena volve, tu balance, balance. Oh balance, balance, quiero danzar con vos, que en la rueda morena volve, tu balance, balance. Oh balance, balance, cuando por mi lado pasas fingiendo que no me ves, mi corazón casi se despedaza. Oh balance, 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 oh balance, balance, quiero danzar con vos, que en la rueda morena volve, tu balance, balance. Oh balance, balance, quiero danzar con vos, que en la rueda morena volve, tu balance, balance. Mi profesor fuiste un día, más tarde me consolé, de mis fracasos y de tus mentiras. Oh balance, balance, oh balance, balance, quiero danzar con vos, que en la rueda morena volve, tu balance, balance. Oh balance, 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 quiero danzar con vos, que en la rueda morena volve, tu balance, balance. Oh balance, 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 balance. Oh balance, 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 cuando por mi lado pasas fingiendo que en la rueda morena volve, tu balance, balance. ¡Ajá! 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 Yo llegué aquí, déjalo quedar, cuando venga a ti. Cuando viene por ahí, es difícil eludir, él se mete entre tu piel, con esa ansiedad de sed, él te hiciera lo mejor, te cierra en su callejón, no te vale más que abordar, Es un viaje para amar Y sin saber que atraviesa del revés Y te pone a alucinar Es un sorbo de coñac Con veneno de emoción Que te sube al corazón Que voltea donde es Y disfruta por ser él El amor Que se para en una tira Nos asalta y nos derriba Cuando el chapa nos lo viva Que en el alma se amovina No se le va tan violento Que tocamos firmamento Y vivimos en un sueño El amor El que no se pacifica El que siente esa optimista Venga, venga cada día El amor Que se para en una tira Nos asalta y nos derriba Cuando el chapa nos lo viva Que en el alma se amovina Que se para en una tira No se le va tan violento Que tocamos firmamento Y vivimos en un sueño El amor El amor El que no se pacifica El que siempre es optimista Venga, venga cada día Déjate de ser un sueño Cuando llegue a mí Déjalo quedar Cuando venga a ti Déjate llevar Cuando llegue a ti Déjalo quedar Cuando venga a ti Déjalo quedar Cuando venga a ti Que en el alma se amovina Que en el alma se amovina No se le va tan violento Que tocamos firmamento Y vivimos en un sueño El amor El que no se pacifica El que siempre es optimista Venga, venga cada día Yo te di Te di mi sonrisa Las horas de amor Las días de sol El cielo de abril Me di mi calor Me di mi flor Me di mi dolor Me di mi verdad Y yo Me di lo que fui Afretí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Un vil de rincón Mis noches sin ti Mi vida Mi vida Y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás Te olvidarás De lo que fui Yo en mi ventana Yo en mi ventana Venera Para vestirse de gris Yo te di La piel de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz La luz de mi amarte Mi leña Y mi hogar El canto de mi corrión Y un poco de pan Y tú te vas Que seas feliz Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Yo en mi ventana Veré la mañana Veré la mañana Veré la mañana Vestirse de gris y tú te vas, seas feliz, te olvidarás, de donde fui, yo en mi ventana veré la canción que es triste. No puedo creer que es verdad, de tanta felicidad, haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí, el cielo siento alcanzado, pensando que voy a amar, por eso no puedo así, gritar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es resistir, sin ti no quiero vivir, por eso no puedo así, gritar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien comprendelo, te quiero mucho, con tu reintensidad te necesito, dígote la verdad, te quiero mucho, y pido sin sensaje, no me dejas, ya que te encontré, pues voy a amarte, siempre quiero amarte, y no puedo creer que es verdad, de tanta felicidad, haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí, que el cielo siento alcanzado, pensando que voy a amar, por eso no puedo así, gritar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien comprendelo, te quiero mucho, con tu reintensidad te necesito, dígote la verdad, te quiero mucho, y pido sin sensaje, no me dejas, ya que te encontré, pues voy a amarte, pues voy a amarte, siempre quiero amarte, te quiero mucho, mi bien comprendelo, te quiero mucho, con tu reintensidad te necesito, dígote la verdad, confieso que a veces soy cuerdo, y a veces loco, amasé a la vida y tomo de todo un poco, me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido, que eres en mi vida, hubo, que me quisieron, pero de confesar que otras, a mí me hirieron, pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido, y es que yo, amo la vida y amo el alma, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador, y es que yo, amo la vida y amo el alma, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el alma, con un poco de ti, para sobrevivir, esa noche que viene, fría y sola, un aire de éxtasis, en la ventana, para vestirme de fiesta, y ceremonia, cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito, el tiempo al suelo, la noche se ilumina, y al silencio, se vuelve melodía, y es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito, si me toca, subir al firmamento, prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, contigo en cada instante, en cada cosa, besar la boca tuya, merece una aleluya, es una experiencia religiosa.